Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo. Esta es la información estatal. Chevrolet presenta. En un mes, los incendios forestales aumentaron de manera exponencial en Quintana Roo. Del 20 de abril al 20 de mayo, pasaron de una afectación de sólo 2,600 hectáreas hasta 12,000 hectáreas. Del total de la afectación, alrededor de 6,780 hectáreas corresponden incendios activos, mientras que 5,315 a incendios que ya fueron liquidados. De acuerdo con el reporte del Centro de Manejo del Fuego, hasta el 20 de mayo, había en Quintana Roo 13 puntos activos. Entre ellos destaca uno en el área protegida de Yumbalam, en el municipio de Lázaro Cárdenas, denominado La Sabana. Al este de la comunidad de Chiquilá, este reporta una afectación a vegetación tipo pasto sobre una superficie de 1,500 hectáreas. Este incendio se encuentra en monitoreo por el personal del Centro Estatal de Manejo del Fuego, precisa el informe. Otro de los incendios activos de relevancia se encuentra en el municipio de Bacalar, que en total tiene seis puntos con fuego. Se trata de Valentín, que hasta el 20 de mayo había afectado 1,600 hectáreas de vegetación arbustiva. Este incendio fue reportado desde el pasado 4 de mayo. En este punto, ubicado al este de la comunidad del Río Verde, trabajan oficiales y brigadistas rurales de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De acuerdo con los datos del Centro de Manejo del Fuego, a los tres incendios activos se suman 31 que ya quedaron liquidados. En total afectaron 5,315 hectáreas, de las cuales 4,000 fueron en el municipio de Bacalar, en 14 de los puntos quemados. Alumnos de la Universidad del Bienestar, Benito Juárez García, de Felipe Carrillo Puerto, impulsan el valor de la siembra y huerto de traspatio, así como la importancia de la producción orgánica en el hogar. Marisa del Carmen Yechan, directora de la institución en el municipio, añadió que en un esfuerzo por fomentar la agricultura sostenible y la producción de alimentos orgánicos, los estudiantes de la universidad, quienes como parte de sus actividades educativas, las están reforzando para que no se pierda su práctica. Añadió que como parte de las estrategias de difusión y conservación, se realizó una presentación al público desde tempranas horas de la mañana. Los pasillos de la sede, ubicada junto al Teatro de la Ciudad, se llenaron de color y vida con la presentación de huertos, una actividad en la que los alumnos de sexto semestre muestran los resultados de su trabajo. Sustuvo que bajo la dirección del docente librado Espinosa Guzmán, los estudiantes han exhibido una amplia variedad de productos cosechados en sus propios huertos de traspatio, destacando la importancia de la producción orgánica y el cultivo sostenible, tanto a la comunidad estudiantil, así como a la población en general. Comentó que, además de ofrecer productos frescos para la venta, los alumnos han organizado degustaciones de delicias culinarias preparadas con ingredientes provenientes de sus huertos, brindando a los asistentes la oportunidad de experimentar el sabor auténtico de la agricultura local. Este miércoles 20 de mayo, habitantes de 11 colonias del Parque Industrial de Chetumal, así como de los poblados de Juan Sarabia, White Beach y Santa Elena, sufrirán escasez de agua potable por trabajos de interconexión, que realizará la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Capa. Las autoridades de la capa informaron que en esas colonias y poblados aledaños a la capital del Estado se prevé disminución en presión del agua potable y hasta interrupción del servicio desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los sectores que se verán afectados en el servicio de suministro de agua potable son sector aeropuerto, con las colonias Campestre, Fraccionamiento Iste, La Herradura, Centro, Primera Legislatura, Foviste Quinta Etapa y Cascadas. También sector bachilleros con las colonias Solidaridad, Proterritorio, Infonavit, Infonavit Proterritorio, Lázaro Cárdenas, Andrés Quintana Roo, Caribe Territorio Federal, Bicentenario y La Esperanza, así como el sector Arboledas con la colonia del Bosque, Cinco de Abril y la zona de Granjas. De acuerdo con la información de la capa de Quintana Roo, los trabajos implicarán el cese temporal de bombeo de la zona de los pozos de González Ortega, lo que puede resultar en una disminución en la presión del agua potable y ocasionalmente en la interrupción de servicio de esas áreas de la capital del estado y los poblados cercanos, incluso el parque industrial y la escuela de policía C4. Reciclatón es una iniciativa con la cual la Fundación Teletón busca concientizar e inspirar a la sociedad acerca de las necesidades ambientales, mediante un modelo de economía circular inclusiva. El modelo del Reciclatón incluye la participación ciudadana mediante la copa de residuos como el PET, HDP, Aluminio, Tapitas y Tetra Pak. La educación en torna la clasificación y valorización de estos residuos y finalmente la transformación en recursos para apoyar a la operación del CRIP. El desafío de la quinta edición del Reciclatón será reunir nueve toneladas de residuos para el beneficio de más de mil familias usuarias del CRIP de Quintana Roo. El Reciclatón 2024 tendrá como aliados estratégicos la Fundación Bepensa, OXO, R. Mar, Ciresol y la Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Durante el Reciclatón 2024, el CRIP Quintana Roo mantendrá el centro de acopio activo de lunes a viernes de 7 a 15 horas. La campaña Reciclatón 2024 se llevará a cabo del 7 de mayo al 14 de diciembre con cierre masivo durante el evento Teletón de este año. Y para mañana en el pronóstico del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 32 grados centígrados con una mínima de 27 grados, con un número del 69%, con probabilidad lluvia del 10% y con OXO del 10%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte de diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gánate un obsequio. Chevrolet presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!